Todo un país. El reporte estatal en México en serio. En Querétaro, Juan Gerardo Vázquez Herrera, director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, adelantó que el 3 de noviembre se dará el fallo para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. En Armería Colima, el director de Educación y Cultura, Juan Pablo Velasco González, informó que en este municipio habrá de desarrollarse un festival denominado Día de Muertos, una tradición que nos une, todo ello en el marco de estos eventos que año con año les permite recordar a los seres queridos. En Los Cabos, Baja California Sur, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño logró un recurso superior a los 25 millones de pesos para equipar las 12 bibliotecas públicas municipales, así como la construcción de tres aulas móviles que serán instaladas en Cabo San Lucas, San José del Cabo y Santa Anita. En San Luis Potosí, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Erika Briones Pérez, advirtió que la falta de regulación de las redes sociales puede propiciar que en este medio se den guerras sucias entre actores políticos de cara a las votaciones del próximo año.